muy buenas que tal bienvenidos estamos en otro vídeo otro book de experiencia claro que si hay que aprovecharlo que triste yo siento un book de experiencia pero soy nivel 30 que no estoy jugando casi no venimos el código este código se los dejo en el comentario fijado le damos en lo mismo el mismo mapa para todos los bugs el mapa este de pvp que es súper clarito blanquito y tal descargamos la isla es muy fácil y da mucha gispe yo no he hecho truco de experiencia hoy así que debería darme debería funcionarme así que nada vamos a esperar cargamos la isla a ver yo sinceramente no sé qué pasó muy bien esto no debería ser así pero yo acabo de aparecer y ya me está dando un montón de experiencia pero tengo entendido que esta isla funciona de esta manera vamos a ir así porque me tocó con gente y bueno entendido que esto sería así como era bueno pues ya no está dando experiencia sería tan sencillo como lo que pasa es que ya me está dando experiencia pero sería como tan sencillo de venir aquí de ponerle support y darle al botón que está por detrás y nada sería tan fácil como eso y empezaría a darnos experiencia bueno me vine a la isla en privado en tres del modo creativo no directamente de lobby porque si no me iba a meter con gente y ya la gente que estaba en esta isla había activado lo de la xp vemos que aquí detrás nos metimos aquí al botón de support de apoyo al creador está apoyar a g6x el creador de la isla pero si vamos con cuidado aquí pone interactuar que si le damos no empezar un montón de experiencia evidentemente da más experiencia en el modo público porque estás matando estás no sé qué y vemos que antes me está dando experiencia mucho más rápido aquí pues como no estoy haciendo nada aquí darle todo el rato interactuar vea muchísima experiencia van mil ya estoy por llegar a dos mil pero sí es verdad que creo que renta más de la otra manera me dio más cuando estaba en la partida pública pero bueno yo espero que les funcione que les sirva aprovechenlo y nada nos vemos en otro book una cosa más ya terminé de hacer el vídeo pero vuelvo aquí para decirles esto hay que aprovechar esto del día de navidad porque aquí no sé muy bien cómo es pero sé que te pueden dar experiencia sobrecargada es decir que ganas un extra experiencia un porcentaje más alto no sé cuál es no sé si es con todos o cómo pero recuerda que abre los regalos te dan experiencia sobrecargada bajar más experiencia va a ganar vas a poder subir niveles más rápido y aprovechar mejor estos bugs